La toxina botulínica, mundialmente conocida como Botox, ¿cómo funciona? ¿Es mejor que el ácido hialurónico? ¿Es riesgosa su aplicación? En los siguientes minutos quiero responderles estas preguntas y además quiero comentarles desde mi punto de vista, cuáles son las áreas del rostro donde se lucen cuando se les aplica. El empleo de la toxina botulínica tipo A para el envejecimiento facial es el procedimiento cosmético más común en los Estados Unidos actualmente, ¿para qué sirve? Sirve para disminuir la formación de arrugas en el rostro, quiero recordarles que las arrugas pueden ser de dos tipos, dinámicas o estáticas, las estáticas son aquellas que están constantemente o permanentemente en el rostro sin gesticular, las dinámicas son aquellas que se forman cuando uno gesticula, esas son las dinámicas y es ahí donde actúa el Botox, paralizando de una manera parcial el grupo muscular que origina ese movimiento, insisto en que tiene que ser parcial, la aplicación tiene que ser exacta, no se puede aplicar demasiado, si uno aplica demasiado anula los movimientos de toda la región, si uno anula los movimientos de toda esta región frontal y laterales, cuando uno se ríe a que se va a rir, esa no es la idea, los resultados tienen que ser naturales, 100% naturales. Otra de las inquietudes importantes de las personas que vienen a la consulta es, me preguntan, ¿es lo mismo que el ácido hialurónico? No, no es lo mismo, son dos cosas diferentes, mientras que la toxina botulínica actúa paralizando la musculatura para no producir el movimiento, el ácido hialurónico simplemente es una sustancia de relleno, como ya les he explicado en otros videos y les invito a que vean, ahí les dejo el link. El ácido hialurónico se puede emplear para rellenar áreas, por ejemplo como las arrugas estáticas, si es que las arrugas estáticas son marcadas y no son muchas, funciona muy bien, pero son dos cosas distintas. Es muy importante también que no se trata de aplicar alegremente la toxina botulínica, existen contraindicaciones, por ejemplo, cuando existe una infección en el área localizada donde se va a colocar la toxina botulínica, cuando existe hipersensibilidad o alergia a alguno de sus componentes, especialmente a la albúmina, existen enfermedades neuropáticas, por ejemplo las enfermedades tipo miastenia gravis o el síndrome de Eton-Lambert, pueden empeorar los efectos secundarios cuando se aplican en estos pacientes. Además, personas que tienen tratamiento antibiótico derivado de los aminoglicóceos también puede afectar, ya que la transmisión neuromuscular en este tipo de pacientes se puede ver aumentada, se puede ver perjudicada y en las personas embarazadas o en las lactantes. No está demostrado que pueden producir problemas teratogénicos, pero es preferible manejarlos con cautela, preferible evitarlos en este periodo de la vida. Ahora, ante la respuesta, ¿tiene riesgos aplicar el ácido neurónico? Realmente no, no tiene riesgos, pero estas contraindicaciones que les he mencionado hay que tenerlas bien en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los tres lugares del rostro donde yo considero que su aplicación es excelente? El entrecejo, el complejo galabilar, uno, dos, las líneas frontales, la región de la frente y tres, las patas de gallo. En estas tres regiones yo considero que el botox, como le dije, seduce. Sus resultados son excelentes, pero no se trata de colocar por colocar. Hay algunos factores importantes que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, hay que evaluar la expresión facial en reposo y en movimiento. Hay que evaluar los rangos de movimiento de los músculos. Hay que palpar los músculos para ver el tono, para tratar de evaluar indirectamente el tamaño y la fuerza del músculo para determinar la dosis que se va a emplear. Hay que evaluar también asimetrías de la frente, la posición, si es que ha tenido cirugías, si es que se ha aplicado alguna sustancia de relleno. Hay que evaluar también las expectativas del paciente. ¿Qué cosa es lo que espera conseguir con estos resultados el paciente? Y remarco, es importante evaluar la dosis a emplear. En este caso no podemos nosotros guiarnos de esa frase que dice, más vale que eso sobre, que eso falte. No, aquí es al revés. Aquí es más vale que eso falte, que eso sobre. Porque si aplicas demasiado, la ceja se decae. Así que hay que hacer de cuidar con esas cosas. Eso para la zona frontal y el entrecejo. Y para la región de las patas del gallo, básicamente hay que considerar que no se deben tratar de eliminar completamente las arrugas que se forman con un sonrido. Se tiene que ver una sonrisa natural, no se tiene que ver algo artificial. La idea es no causar inmovilización completa de los grupos musculares, sino ya les expliqué cuáles pueden ser los resultados. La duración es entre cuatro y seis meses. Los resultados pueden optimizarse también con el empleo de otros tipos de tratamiento, tipo resurfacing, tipo láser fraccionado CO2 o de repente rellenos faciales. La idea es conseguir un óptimo resultado. Yo voy a colocarme la toxina botulínica en las partes donde les digo que, desde mi punto de vista, son las más efectivas donde funcionan. El entrecejo, para no poder hacer este movimiento, que marca la zona cuando no se molesta. La región frontal, cuando se... Se marca todito esto y se ve feo. Y las patas de gallo, pues uno cuando sonríe... ¿Ven cómo se marca? Entonces, yo me voy a colocar botox ahora, hoy día, y después les voy a mostrar los resultados a los diez días, para que vean. La idea es que se consiga un resultado natural. Nos vemos en diez días. Vamos viendo cómo va quedando. Estas son las áreas donde voy a colocar la toxina botulínica. Ahora estamos cargando las ampollas con toxina botulínica. Voy a aplicar 24 unidades en este caso. Y bueno, manos a la obra. Ahora, los resultados se van a empezar a notar día 3 y día 4 hasta los diez días. Si les reciban los diez días, nosotros vamos a ver los resultados. Entonces, esperemos a verlos dentro de diez días. Bueno, ya han pasado ocho días desde que me apliqué la toxina botulínica. Voy a mostrarles las zonas. La región frontal, por ejemplo. Ahora voy a hacer un gesto. Ya no se arruga. El engresejo. Ya no puedo hacer ese movimiento que marcaba bastante. Y las patas de gallo. Acá. Sí funciona. Como verán. Los resultados son buenos. La idea es que se noten las gesticulaciones. Que no se vea nada forzado, nada estirado. Que se vea natural. Bueno, espero que no les haya aburrido con esta charla. Espero que les sea útil. En fin, quiero agradecer nuevamente por las suscripciones a mi canal. Por los likes que nos han brindado esta semana. Y cualquier duda, sugerencia y comentarios. Hasta la próxima.